Nise nos dijo que era la tierra y el trabajo para ella. Pues es estar en contacto con la tierra y no sentirlo como trabajo, así que como una diversión haciendo esto porque es una oportunidad para sentirnos realmente que hay una conexión comunitaria, pues entiendo que todos tenemos que trabajar en conjunto para lograr esa vida que se lleva en la comunidad y no nada más de sembrar maíz. También otros tipos de cultivo como el café, la jamás, que da sustento la vida de las comunidades. Si no se hace esto, pues cómo tendríamos nuestros alimentos. Entonces, más que trabajo, es una oportunidad para estar más conectados con la tierra y sentirnos como una parte de ella, no como alguien. Tío lo entrevistó en camino para almorzar sobre la importancia de formarse en la UNISUR. Nos dijo que su vida cambió. Escuchemos. Bueno, cuando entré a la UNISUR, pues fue cuando realmente mi vida como que dio un giro, ¿no? Porque antes, pues sí, veía lo que hacía mi papá, pero pues lo tomaba como algo normal, algo natural, que él tenía que hacerlo, pero no sentía que yo tuviera que seguir con eso. Pero al momento de entrar a la UNISUR, pues me di cuenta que realmente es lo que da sentido, ¿no? A la familia, a las comunidades, porque si dejáramos todas esas prácticas, pues entonces, ¿quiénes seríamos, no? Entonces, y ahora con todo el conocimiento, con las prácticas que hemos tenido, y ahora ya siento que todo lo que hace mi papá ya no es de que él nada más, sino a mí me toca también hacer y no como una responsabilidad, sino como algo que debe seguir, pues y eso no debe morir. Porque es lo que, pues, como que da vida a las comunidades, le da sentido, pues, bueno, mi propia vida también. Y hacerlo no por obligación o por que alguien me lo diga, sino cuando uno le nace, porque cuando uno le nace, pues hasta me siente cansancio cuando lo hace. Pero cuando te lo dicen, hace esto, bueno, si quieres lo haces, pero si no, entonces te cuesta más trabajo y, pues, al final, pues ni tú tampoco te sientes bien cuando haces las cosas a fuerza. Y entonces, y es así, como ahora a veces hasta me siento como que diferente, como que si yo no fuera esa persona, pero bueno, si soy esa persona, solamente que algo cambió en mí y que, pues, la vida es así. En principio, pues, en principio, pues, tiento es diferente, ¿no?, por la forma en cómo convives en tu casa, con lo que te implicaron o lo que tú viste. Pero realmente no es esa la única manera de hacer las cosas, sino hay otras cosas que podemos hacer y ver en qué podemos mejorar. Y pues, es así ahora. Todo es por gusto, ya no es por obligación. Gracias. 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 Gracias.